Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Huevos al Cine. Mi nombre es Adolfo Urba Palacio. Hoy vamos a tener la sección de noticias. Tenemos unas noticias que están así duras, difíciles, que quiero comentar con ustedes. Por ejemplo, Marvel está demandando a los creadores de los personajes que tiene. Los creadores de Spider-Man, de Iron Man, de Thor, de Doctor Strange y demás. Vamos a platicar un poquito de esta demanda porque potencialmente Marvel podría perder los derechos de sus personajes. Oiga usted, ¡qué barbaridad! Además, tenemos también updates, tenemos actualizaciones sobre la demanda de Scarlett Johansson contra Disney. Además, tenemos también algunas notas sobre la nueva película de Fantastic Beasts, de Bestias Fantásticas. Tenemos ciertas cositas que salieron, ya tenemos fecha de estreno y demás. Vamos a platicar también de una huelga, una posible huelga de toda la industria nacional estadounidense de cine y televisión. Y esto podría llevar a la empresa, a la industria, a un paro total de todas las producciones de televisión y de cine el próximo lunes. Entonces, está interesante eso. Vamos a platicar. Y también vamos a platicar un poquito de la nueva película anunciada por Nintendo, Mario. Sí, señores, vi una película de Mario. Así que, todo esto vamos a platicar. Está cargado el programa hoy de noticias. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Bienvenido, bienvenida y comenzamos. Y vamos a entrar de lleno precisamente con la demanda que Marvel está interponiendo en contra de los creadores de sus personajes, como por ejemplo el señor Jack Kirby, para no perder los derechos de los personajes que ya mencioné, que son de los más importantes. Iron Man, Thor, Spider-Man. Qué bruto. Está tremendo. Ahí está, por supuesto, los herederos de Stan Lee, que están reclamando también ya la propiedad. Les explico cómo funciona esto. ¿Qué es lo que está pasando? Que los herederos de dichas creaciones están reclamando de regreso los derechos de dichos personajes. Algunos ya se vencen en 2023. O sea, ya estamos a la vuelta de esto y los están reclamando. En consecuencia, Marvel, para prevenir que todos los demás reclamen y que se iban a vencer, entonces los demanda primero, argumentando ciertas cosas. Argumentando que fue una obra por encargo. Les explico cómo funciona esto del copyright, esto de los derechos de autor. Cuando tú creas una propiedad intelectual, lo que le llaman el IP, una propiedad intelectual, intellectual property, como, por ejemplo, estos huevitos. Bueno, tú eres el autor y te protege el derecho de autor. Es decir, yo los creé. Lo interesante, lo importante es que vayas y los registres para que entonces quede constatado cuándo se creó y quiénes son los creadores. El derecho de autor en realidad te protege aunque no lo hagas, aunque no lo registres, pero luego es muy difícil probar quiénes son los creadores, cuándo los creaste, etcétera. Entonces, lo importante es que quede asentado quién lo creó y cuándo. Entonces, yo creo mis huevitos y yo soy el dueño, ¿sí? Y entonces ahora yo puedo explotar mi propiedad intelectual. Lo que comúnmente sucede es que llega un estudio y compra la propiedad, como por ejemplo Disney, que le compró a un soldado Winnie Pooh y entonces explotó Winnie Pooh de una manera impresionante que el soldado no hubiera podido nunca hacer, ¿no? A lo mejor. Y a cambio de eso le dan una lana. Le dicen, mira, lo que quiero hacer es todo esto y ellos saben cuánto esperan ganar. No se lo dicen al soldado y le dicen, bueno, yo te ofrezco tanto. Y entonces viene la negociación y demás. Por lo general es un pago y se acabó. Le dices adiós a los derechos y demás. En algunos casos se puede sacar algún tipo de regalías anuales o alguna cosa así, o cada X número de años. Y por supuesto, si la propiedad intelectual ya ha sido explotada y es muy exitosa, como en el caso de Star Wars, en donde George Lucas había sacado y probado que su idea, su mundo, era increíblemente fructífero, exitoso, con un fan base enorme, una audiencia, seguidores y demás increíble. Y en consecuencia, el precio al que vendió a Disney todas esas propiedades fue de 4 mil millones de dólares, que incluye Howard the Duck, que incluye Indiana Jones, Star Wars y todas las otras, Willow, todas las otras propiedades que tiene George Lucas. Le vendió todas sus propiedades a Disney a cambio de esto. Pero además, Disney no nada más le pagó eso, sino le va a pagar regalías y creo que hasta le dio acciones de Disney. O sea, a ese grado pueden llegar las negociaciones. Pero por lo general no es el caso. Si a mí llegaran a decirme, oye, pues tus huevos han tenido cierto éxito, yo quiero ofrecerte tanto, a lo mejor me pueden dar ciertas regalías cada X tiempo, pero por lo general va a ser un pago, es un buen pago y te vas. Pero ¿qué sucede? Que por lo general los estudios pueden llegar a ganar un dineral con esas propiedades y luego los autores dicen, pues como que no hubiera vendido, aunque no hubiera nunca llegado esos dineros, porque él no tiene pues el expertise, ni los contactos, ni la fuerza de un estudio para explotarlo. Pero entonces entra uno en este dilema, decir, ching, pues mira todo lo que hicieron. En el caso del soldado de Winnie Pooh, demandó a Disney pidiendo, oye, a mí me pagó nada comparado con lo que han hecho. Por favor, a mí me engañaron. En ese caso me parece que la corte falló a favor del soldado y Disney simplemente le tuvo que dar una lana y se acabó. Pero puede llegar a haber injusticias enormes. Por ejemplo, en el caso de Marvel. Marvel, con sus personajes en el cine, ha hecho 22.9 billones de dólares. En otras palabras, 22.900 y cacho millones de dólares. Ellos malamente lo llaman billones, pero bueno, los 22.900 millones de dólares. Y los herederos de estos personajes dicen, pues a mí no me participaron, ¿no? Inclusive si ves la historia de Marvel, por ahí tuvieron que vender derechos y demás en momentos donde no tenían mucho dinero, etc. Pero estamos hablando de los autores. Ellos dicen, ok, esto me parece que puede ser injusto. La ley de copyright en 1976 hizo un adendum, incorporó un nuevo artículo que le permite al autor o a sus herederos recuperar la propiedad intelectual después de 60 años. Y ahí es donde está el asunto. Porque Stanley ya se nos fue, porque otros también por ahí, pero los herederos tienen la propiedad. Acuérdate que tu derecho de autor dura toda tu vida y 75 años después de la muerte del autor. Eso es el tiempo. A partir de ese momento, todas las propiedades intelectuales se vuelven del dominio común. Yo puedo hacer lo que yo quiera con Frankenstein, por ejemplo, con el monstruo, con la novela de Mary Shelley. No con el Frankenstein registrado por Universal que tiene los tornillos. Eso es un registro en particular de la versión de Universal. Y si tú haces algo con Frankenstein con tornillitos, te atoran. Porque dicen, yo registré eso. Y eso sigue vigente. Pero sí podrías hacer como el Frankenstein de Kenneth Branagh con Robert De Niro, en donde no tenían los tornillitos y funciona y ni quien les diga nada. Es otra versión de Frankenstein, porque lo que está libre es los derechos de la novela de Mary Shelley. Ok, regreso. Entonces, todavía podrían recuperar los herederos las propiedades de estos personajes, lo cual sería devastador para Marvel, Disney y todo lo que viene proyectado y todo lo que quieren hacer. Están en la cima, sacando todo el dinero del mundo. Entonces, ellos están ya preparados para pedir esos personajes de regreso. De hecho, por ahí, Steve Ditko ya los pidió hace dos años, me parece. Hoy te entramos a qué pasó con Steve Ditko hace un par de años. Tú imagínate que esto funcionara, que esta ley aplica, te los regresa y ahora tú te vas a ir con el mejor postor. Imagínate que te fueras con DC y le dices, oye, ¿quieres hacer un crossover con Spider-Man y Batman? Ahora sí se puede, porque te los puedo ofrecer. Se volvería una guerra de apuestas y de dinero y demás que sería devastador para Marvel. Entonces, Marvel, ¿qué está diciendo? Está diciendo, no, yo cuando lo contraté, cuando trabajaban para mí, fue obra por encargo y en consecuencia no tienen los derechos. Los derechos son míos, para empezar, y esto fue una obra por encargo. No falles a su favor. Y si gana Marvel, entonces quiere decir que la creación de Steve Ditko, Stan Lee, Gene Cullen, todos estos grandes caricaturistas, pues no tienen ninguna propiedad. En realidad fue obra por encargo. Y aquí quiero hacer una pequeña estipulación. Bueno, ok, yo creo este huevo. Yo, mi hermano y yo nos sentamos a decir, no, ponle, quítale, bájale. Y esta es una creación nuestra. No es obra por encargo. Nosotros la hicimos. Después nosotros la vendemos, pero sigue siendo nuestra. La vendemos y demás, pero con este acto, a los 60 años, yo puedo pedir, o mi heredero puede pedir que regrese los huevitos a mí. ¿Sí? Ahora, yo que hice los huevitos, puedo poner animadores y dibujantes a aprender a dibujarlos y ponerle, oye, ahora pon este huevito en lugar de que tenga, que esté en traje de nieve, en lugar de este poeta huevo así, que sea traje de nieve. Y le diseñan el traje de nieve y demás. ¿Los dibujantes y animadores tienen derechos sobre mi huevito? No, eso es obra por encargo, porque ellos no crearon el personaje. Lo creó mi hermano y yo. Los creamos mi hermano y yo. Ellos simplemente están trabajando para animar estos personajes. En este cargo ellos no tienen ningún derecho. Si no, imagínate todas las películas animadas, que los 200, 300 animadores que trabajan, no sé, en Madagascar, en Kung Fu Panda, cada uno de ellos pudiera reclamar propiedad intelectual. Sería absurdo, no habría películas animadas, nada de eso. No es así, o cada diseñador en películas live action que le cambiara el traje a Batman, en cada película reclamar derechos de autor, no se puede. El creador es uno y después lo que se haga al respecto, eso sí es obra por encargo. Eso es un caso. En el caso de Marvel es distinto, porque Marvel llega y le dice a Stan Lee y a Steve Ditko, oye, necesito hacer un superhéroe porque DC sacó Superman y Batman, échate algo. Entonces a Stan Lee va y se le ocurre Spider-Man y regresa y dice, oye, fíjate que se me ocurre un monito, un adolescente que le pica una araña. La creación no es de Marvel, es de Stan Lee, Steve Ditko y los que hayan estado involucrados y que tengan el papelito de copyright, ¿sí? Ellos crearon, oye, sí fue encargado por Marvel, por Marvel quería sacar cómics, ¿no? Quería competir. Entonces le dicen, haz esto, pero no le dicen, créate un superhéroe adolescente que le muerde una araña y demás. No le dijeron eso. No había nada. Le dijeron, hazte un superhéroe, ¿no? Pero eso sí tiene derechos el artista, porque aunque trabaje para una compañía, está generando de cero. Y por lo mismo aquí está el litigio. Marvel dice, no, yo le encargué que hiciera esto por obra por encargo. Y los autores dicen, pues sí, pero yo lo inventé. Es mío el personaje, yo lo creé. Tú no tuviste nada que ver. Y ahí es donde está el litigio. Y entonces por eso va a fallar un juez, a ver quién tiene la razón. El señor Steve Ditko hace un par de años reclamó, que me parece el mismo Spider-Man. La primera corte falló en contra de él. Le dio la razón a Marvel. Le dijo, Marvel tiene razón, es obra por encargo. El señor Steve Ditko entonces lo llevó a la Suprema Corte. Empezó a apelar y demás y llevó a la Suprema Corte. Y aparentemente la Suprema Corte iba a fallar a favor de Steve Ditko. De tal manera que para evitar rollos que hizo Disney, le pagó una lana. Le dijo, mira, vamos a llegar a un acuerdo. Te doy un titipuchal de dinero, dame los derechos y listo. Se acabó. Y los pido por X número de años y demás. ¿Sí? Y ahí se terminó el asunto. Ya no llegó al fallo del juez. Hubo arreglo. Pero cuando hay arreglo es porque se iba a perder Disney. Porque se iba a ganar. ¿Tú crees que se arregla? ¿Para qué? Si vas a ganar. Pero claramente las cosas no se veían bien para Disney. Y entonces falló a favor de los autores. Ese precedente provocó que todo el mundo empezara a hacer lo propio. ¿No? Porque además el mismo abogado que hizo ese caso está siendo este. El de todos. Y entonces por eso están haciendo esto. ¿Qué es lo que va a suceder? Lo mismo yo creo. Que van a llevarlo a corte. De hecho ahora, insisto, Marvel se adelantó y dijo, ya sé lo que me van a hacer. Entonces yo los demando antes de que otra cosa. Es mejor que ellos se defiendan a que yo me tenga que defender. Es mejor que ellos se defiendan. Yo argumento que esto es obra por encargo y vamos a empezar. ¿Sí? Porque ya sabía Marvel que a eso venía. De hecho, si tú te pones a leer, hay muchos rollos a este respecto. Todos los creadores, los herederos están diciendo, me has tratado mal, etc. Pero Disney tiene mucho poder. Mucho poder. Piensa que Mickey Mouse, ese ratoncito, ya debió haber sido de dominio público. Porque Disney se murió hace más de 75 años. Y en consecuencia ya tendríamos todos el derecho de usar el ratón. Pero Disney apeló, hizo mil rollos y logró otro tanto de años. No sé cómo está ese caso. Pero sigue siendo la propiedad exclusiva de Disney, del ratoncito. Entonces tiene poder evidentemente esta empresota. Pero yo creo que es posible que tengan algo de razón y que los jueces vean que sí es cierto que hay algo de razón en esto. Que no fue totalmente obra por encargo, sino que si hay una creación y en consecuencia pueda fallar a favor de ellos. Esto simplemente va a resultar en que a lo mejor les devuelve la creación, pero tiene la obligación de licenciarlo solo a Marvel. En consecuencia le van a tener que dar una lana o simplemente otro pago fuerte de regalías por otro número de años. Creo que ahí es donde va a terminar la situación de esto. Pero bueno, me pareció interesante. Está por todos lados y ahí está el caso. Oigan, pues ya me extendí demasiado con esta primera noticia. Pude haber hecho todo el video al respecto. Pero bueno, vamos rápidamente a lo que sigue. ¿Se acuerdan de la demanda de Scarlett Johansson en contra de Disney? Bueno, ¿se acuerdan que demandó porque en el contrato decía que Black Widow iba a salir primero a cines de manera exclusiva? Y después de un periodo de tiempo, pues iría a Disney+. Le aseguraron, le firmaron, le dijeron esto es así. Y si cambiamos de opinión y va a ir directo o al mismo tiempo a Disney+, que a los cines, te avisamos y nos ponemos de acuerdo. Cuando se anunció que eso iba a suceder, Scarlett Johansson tocó la puerta y dijo, ¿y luego? ¿Y qué va a pasar? Y pues no la pelaron, no le hicieron el menor caso. Además, el presidente de CAA, Creative Artist Agency, que es la agencia de representación más importante de Hollywood y que representa a Scarlett Johansson, se encontró en los pasillos de Disney con el mismísimo Bob Chapek, que es el CEO. Y le dijo, oiga, esta situación está como que no, vamos a sentarnos, vamos a arreglarlo aquí usted y yo, y que no llegue a ningún litigio. Y le dijo, Bob Chapek, que tu gente le hable a mi gente y que se arreglen. Listo. Entonces, pues hubo una demanda por falta de contrato, porque no atendieron el contrato. También entiendo que Scarlett Johansson y su gente pidió 100 millones, me parece, por esas regalías, lo cual me parece absurdísimo. Si a Gal Gadot le dieron 10 por Wonder Woman, pensando que la película iba a llegar a ser mil millones, a lo mejor Disney le hubiera dado 20, si tú quieres 25, pero cuando pidieron 100, creo que ahí dijeron, hombre, están locos, vámonos al litigio. Y ahí empezó todo el asuntito. Bueno, todo esto ha ido avanzando. Me parece que Scarlett Johansson tiene 100% de razón, no en los 100 millones, sino en que faltaron a su contrato. Además, acuérdense que la estrategia de Disney fue tratarla de ridiculizar en público y sacaron comunicados de prensa diciendo, ¿cómo ven que la señora, que aparte que ya ganó sus veintitantos millones de dólares, ahora quiere reclamar esto otro o no, como si tuviera algo que avergonzarse porque estaba en el contrato? Me parece que fue una pésima estrategia y entonces esto se les vino encima. Bien, hasta ahí íbamos. Pues ahora Bob Chapek en una entrevista en donde le preguntaron, oiga, ¿y cómo va las cuestiones de los contratos con los talentos? Él contestó lo que sigue, lo traduje lo más cercano posible y dice así. Usamos un contrato con los actores que fue concebido para ciertas condiciones y pues que ya no resultan en la forma en la que estamos estrenando o sacando las películas actualmente. Por lo que tenemos que hacer un reset, una actualización, pero lo quise dejar en inglés porque es la palabra que utilizó, un reset, un replanteamiento y será incorporado este reset en los contratos que hagamos con el talento a futuro. Como decía Bill Paxton, ¿se acuerdan de Bill Paxton en Aliens? Que en paz descanse nuestro querido Bill Paxton. ¿Se acuerdan lo que decía en Aliens? Game over, man. Game over, man. Porque este comunicado, esto que contestó el mismísimo Bob Chapek está aceptando, tal cual, está aceptando el caso. Le está dando toda la razón a Scarlett Johansson diciendo sí, teníamos contratos que aplicaban para algo que ya no está sucediendo. Antes sacábamos primero en cines y después no sé qué. Pero esas condiciones ya no aplican. Y en consecuencia pues tenemos que hacer un reset, tenemos que replantear todo el contrato para los futuros contratos. Ah, ok, tú tienes razón, punto. Punto, tienes razón Scarlett Johansson. Hazle como quieras. Y lo estás aceptando tú públicamente en una entrevista. Creo que eso va a ser evidencia, sí. Los abogados de Scarlett, oiga, a usted muchas gracias. Va a usted querer regalías de las regalías que usted nos debe porque eso me estás dando el caso. Bob Chapek no es el mejor CEO de Disney, me parece. Pero bueno, pues ahí está. Creo que lo que queda nada más es saber en qué términos van a terminar y cuánto dinero le van a pagar. Que eso seguramente quedará de manera privada, que es lo que está buscando Disney, que vuelve a ser privado de este rollo. Y nunca nos enteraremos de cuánto le pagaron. Van a tener además NDAs, Non Disclosure Agreements, para no nunca decirlo. Eso no importa. Creo que lo que tiene que hacer Bob Chapek, si fuera inteligente este señor, tendría que decir, se acabó esto. ¿Cuánto querías? 100, te ofrezco 20. Y van a terminar en 40, a lo mejor. Ya te cueste 40. Sí, y se acabó. Y terminas y sales con la foto de así, abrazando a Scarlett. Lamentamos muchísimo lo ocurrido. Lamentamos todos los comunicados. Yo aquí le ofrezco una pública disculpa a la señora Scarlett Johansson. Y ya nos arreglamos y todo está bien. Y esperamos seguir trabajando con ella. Tienes que hacer ese PR. Tienes que hacer eso porque si no, aquí estás perdido, me parece, Disney. En fin, ahí está una actualización. Vamos a ver qué sigue. Oigan, va a haber a lo mejor una huelga del sindicato YATSE. YATSE son los International Alliance of Theatrical Stage Employees. Theatrical Stage Employees. Es decir, una alianza internacional de todos los empleados del set para hacer cine. Theatrical, que también aplica para televisión porque son los mismos crews. Estas personas tienen 9,600 camarógrafos y cinematógrafos, 8,600 editores, todos los camioneros, todos los que manejan los generadores, todos los grips. Tienen 60,000 empleados de costa a costa trabajando. Estoy seguro que has visto el símbolo de YATSE en todas las películas y te has quedado los créditos hasta el final. Hay una como especie de estrellita que dice YATSE. Y ese es precisamente este sindicato. Es el sindicato de trabajadores, los que le llaman trabajadores below the line. Acuérdense que todo presupuesto se divide en dos, above the line y below the line. El above the line son directores, escritores, productores y actores, todo el reparto principal. A veces el below the line, los salarios, es más caro que todo el below the line. Es decir, cuesta más pagarle al director y a los actores principales que hacer la pinche película. Pero lo que ha sucedido es que en este below the line les han bajado el salario, como precisamente los del above the line suben de repente demasiado. Entonces, ¿dónde le bajan? Pues a los del below the line. Y les quitan horas, no les pagan a veces horas extras. De repente se trabaja en domingo, no les pagan. O de repente el exceso de horas puede ser hasta peligroso, porque en el cine se trabajan 16 horas. Y todo el mundo ahí con pilas. Y es como, ya se ha aceptado, es como lo natural, trabajar horas, días de 16 horas. Es tremendo. Es agotador. Pero ahí está el director obsesionado. Y otra, y otra. Es que nos quitan a la ocasión, tenemos que terminar. Y se acepta por esas condiciones que hay que seguir hasta que se termine la escena. Pero luego no los compensan. O luego simplemente el tener esas horas tan excesivas, el regreso a casa. Ellos no tienen chofer, ellos no tienen su trailer para dormir. Y entonces regresar a casa puede ser hasta peligroso. Y entonces ellos han pedido que se regulen mejor las horas de trabajo, que los compensen mejor, que no les bajen el salario y demás, y no los pelan. Así que pidieron, los líderes, son como varias secciones, la sección 6.000, la sección 600, 700, no sé cómo funciona bien, pero son estas secciones, han pedido al líder del IH un voto para huelga. Y lo van a hacer este viernes. Este fin de semana van a votar si se van a huelga o no. Si les autorizan la huelga, a partir de lunes podría estar detenida toda la producción cinematográfica y de televisión de costa a costa en este país, en Estados Unidos. Toda, toda, todos los... Porque todos necesitan de editores, camarógrafos, grips, conductores, cinematógrafos, editores, efectos especiales, todo eso están, están ahí en la YATSE. Entonces, a menos que seas no sindicalizado, también hay crews o trabajadores no sindicalizados, esos no se pararían. Pero también, ¿a quién le rentas el equipo? Esos seguros están sindicalizados. Entonces también tendrían la obligación de cerrar. En fin, entonces 95, 99% de las producciones se detendrían en el país. Eso no quiere decir que no haya películas en el cine. Eso ya, las películas que ya salieron, ya salieron de este sindicato y están en otros procesos. Esos los que están filmando se detendrían. Imagínate cómo subirían los presupuestos. Es terrible de tener una película a la mitad. Se te complican los itinerarios con los actores porque tienes al actor tres meses y tienes que acabar porque él empieza otra y todo eso se parte en pedazos. Sería un caos apabullante, apabullante. Las locaciones también, los foros, los tienes rentados por cierto tiempo y después están todas las filmaciones y series de televisión formadas. O sea, realmente la producción de este país es brutal si sumas televisión y cine. Sería desastroso. Y creo que el arreglo tendría que ser de volada, así de hubo huelga. ¿Cuál? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Quieren mejores condiciones? Se les tenemos que dar. Tenemos que darles nuevas reglamentaciones, más salario, etcétera. Y esto, por supuesto, va a incrementar los costos de las películas y demás. En fin, interesante, vamos a ver, hace poquito, te hablo de algunos cinco años, hubo la huelga de los escritores, ¿se acuerdan? Y entonces, se paró también todo porque nadie escribía nada y tardaron ahí unos meses para ellos pedían mejores salarios y que la película, ya ven que al principio dice a film by y solamente el director, ellos pedían que se les pusiera a film by el director y el escritor. Esa no se las dieron, pero eso lo pedían. En fin, entonces ahí está esta huelga, la vamos a ver, les mantendré informado. Y finalmente, bueno, vamos a comentar un par de noticias breves. La película animada de Mario finalmente la anuncia Nintendo y lo que quería comentar es el gran extraordinario reparto que va a tener. Es animada la película, no es live action, ¿eh? Bueno, Mario es Chris Pratt. Oiga usted, no crean que le van a poner el video, no, es nada más la voz. Es Chris Pratt. Anna Taylor-Joy es Peach. Charlie Day es Luigi. Jack Black es Bowser. Keegan-Michael Key es Toad, el champiñón. Seth Rogen es Donkey Kong. Me encanta. Pero entonces ahí más o menos te dice qué personajes son los que van a aparecer en esta película de Mario. Oigan, pasaron muchísimos años, ¿eh? Después de aquella película terrible con John Leguizamo y quién era el otro, Bob Hosking, me parece. Qué terrible la película. Fue una cosa bizarra, sobrenatural, extraña, absurda y pues como que mató a las franquicias antes de empezarla y no había habido nada de cine. Entonces ahora pues ahí vienen otra vez ahora sí a intentar sacar sus películas Nintendo con esta franquicia que es de las más importantes de Nintendo sino es que la más importante y bueno pues ahí viene ya la película animada de Mario y finalmente terminamos esta sección de noticias con la noticia de que Fantastic Beasts 3 tiene ya títulos se llama Los Secretos de Dumbledore y va a ser estrenada en abril del 2022 estamos a la vuelta de la esquina ya va a ser estrenada no sé si sabían también que Gellert Grindelwald que era Johnny Depp fue reemplazado por Mads Mikkelsen Mads Mikkelsen que me parece el mejor reemplazo que pudieron haber encontrado de hecho me gusta más que Johnny Depp me parece que hubiera sido mucho más interesante empezar con Mads Mikkelsen que con Johnny Depp pero bueno pues las cosas son como son el pobre Johnny Depp está ahorita interponiendo una demanda de lo que perdió allá en Inglaterra acuérdense que en Inglaterra hubo una demanda que que él puso porque un tabloide dijo lo llamó Wife Beater ¿no? el madreador de esposas el madreador de esposas y entonces dijo no yo no soy madreador de esposas y entonces él interpuso una demanda y perdió en Inglaterra quien tiene que probar quien tiene la carga de la prueba es quien acusa en este caso no quien se defiende la demanda fue de el señor Johnny Depp en contra del tabloide diciendo ustedes están calumniándome poniendo un falso y entonces tuvo que defender el tabloide el periódico y decir señores si es un Wife Beater lo que lo llamé así porque es correcto y probó en la corte que si y la corte falló a favor del periódico diciéndole al señor Johnny Depp si a mí se me hace que usted si es medio madreador de esposas oye esto no tiene nada que ver con lo que realmente haya pasado con Amber Heard que también es madreadora de maridos también las cosas están y está terrible Amber Heard no es ninguna santa creo que ahí los dos tuvieron mucho que ver la demanda es sobre lo que dijo el periódico no de lo que pasó entre ellos bueno ahora Johnny Depp tratando de mejorar su imagen demanda aquí en Estados Unidos al periódico aquí las cosas es al revés aquí el que acusa es el que tiene que probar entonces aquí el señor Johnny Depp tiene que probar que no es un matreador de esposas y que en consecuencia fue calumniado por este periódico me parece difícil vamos a ver cómo le va en la corte de su propio país al señor Johnny Depp y esto creo que lo va a seguir dañando porque en el momento que perdió ese juicio acuérdense que justamente Warner Brothers lo corre de Geller Grindelwald de esta franquicia de Fantastic Beasts lo veo difícil para Johnny Depp yo creo que híjole igual y si pierde esta creo que la carrera del señor Johnny Depp en este país que además no perdona la corte de las redes sociales es terrible pues creo que va a llegar por un buen tiempo a un alto vamos a ver pero la noticia es que Fantastic Beasts ya tiene nombre se llama Los Secretos de Tumbledore que me parece excelente me parece que une perfecto con Harry Potter porque acuérdense que es supuestamente una trilogía de precuelas a lo que es Harry Potter y pues ya viene abril 2022 ojalá que esta si esté buena las otras estuvieron ok pero no han sido fantásticas entonces es como su nombre entonces espero que está así en fin ahí están muchísimas gracias por estar aquí conmigo si te gustó el video por favor dale like suscríbete al canal soy Rodolfo Rivapalacio y nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal!